Hola chicas de Actitud Femme, mi nombre es Susi y hoy les voy a dar 5 tips para dejar de fumar. Cada domingo es muy fácil decir, mañana dejo de fumar y cada lunes cuando te levantas es muy fácil decir, bueno me he hecho uno con la taza de café y ahí te sigues toda la vida. Si realmente estás interesada en dejar de fumar, es muy importante que el primer paso que des sea visitar a un doctor. Sobre todo si llevas muchos años fumando, porque un doctor te puede decir cuál es el daño que ya le hiciste a tu cuerpo y cuánto te vas a tardar en recuperarte. Cuando nos asustan de esa manera es mucho más sencillo decidirnos a definitivamente una vez por todas dejar de fumar. El segundo tip que te voy a dar es con el dinero que te vas a ahorrar de todas las caquetillas que ya no vas a comprar, paga el gym, ve, inscríbete, paga tu primer mes, al principio vas a detallar porque a lo mejor no tienes condición, pero esto te va a ayudar a tener una meta y a sacar la energía que te causa dejar de fumar y el estrés. Es en algo que además te va a ayudar a verte mejor. Además el ejercicio te ayuda mucho porque cuando dejas de fumar, muchas veces lo sustituyes con comida y para no subir mucho de peso pues hay que ejercitarnos. El tercer tip es justo antes de dejar de fumar o el primer día que dejas de fumar, ve al supermercado y compra snacks bajos en azúcar y altos en proteína, porque la falta de nicotina provoca que tu cuerpo te pida más azúcar, por eso ves que la gente que deja de fumar de repente sube de peso. Si tienes a la mano deditos de queso, pedacitos de jamón, cualquier snack alto en proteína que te ayude a sentirte satisfecha, te puede ayudar a eliminar las ansias que te dan y además a no subir mucho de peso. El cuarto tip es uno de los tips más importantes, que es crear un área libre de humo. Es muy difícil dejar de fumar cuando alguien que está cerca de ti está fumando, así es que lo que puedes hacer es pedirle a la gente que te ayuden a dejar de fumar creando espacios libres de humo. Por ejemplo, en tu casa, si hay alguien que fuma en tu casa, como tu mamá, tu papá, tu marido, pedirles que fumen afuera para que dentro de la casa no huela de cigarros. Puedes hacer lo mismo en el trabajo, pedirle a la gente que baje a fumar para que no estén fumando cerca de ti. Y el quinto tip es reemplazar el hábito. No reemplaces el hábito de fumar con otra cosa destructiva como tomar de más o comer mucha azúcar, sino a veces tener algo en la boca te ayuda a no sentir la necesidad de llevarte el cigarro a la boca. Puede ser algo como un lápiz, una pluma, que aunque suene asqueroso, al menos al principio, tenerlo en la boca te puede ayudar. O puedes sustituir con chicles, sobre todo chicles con nicotina, si tienes una adicción a la nicotina o incluso con mentas. Y estos son mis 5 tips para dejar de fumar. Espero que les funcionen y que cumplan su objetivo. Aunque ya no es enero, espero que de todas maneras, si no lo han logrado, lo puedan lograr este año. No se olviden de suscribirse al canal y compartir este video con sus amigas y nos vemos pronto.